Sí, primero, antes que nada, agradecer a la diligencia que se fijó en mi persona y bueno, ya con la mente positiva debe hacer un buen torneo, una exigencia del doble, debe ser un refuerzo. Y nada, hacer un buen trabajo y aportar mi granito de arena que la verdad que es para lo que vengo y ya con ganas de conocer al grupo y empezar a trabajar. Sí, conozco a algunos de los compañeros nuevos que también están llegando y eso es importante para mí, para uno, o sea, integrarse rápido al grupo y bueno, como te repito, ya pensar en lo que va a ser los trabajos y ponerlo bien físicamente para lo que va a ser el torneo.